¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le voy a platicar de un sitio arqueológico que ya tiene tiempo de ser muy llamativo y que sigue generando noticias muy interesantes de lo sucedido con nuestros ancestros justo cuando estaba por iniciarse el proceso civilizado. Hasta donde podemos decirlo, los primeros asentamientos permanentes apoyados por la agricultura, los primeros asentamientos permanentes que podían dentro de ciertos límites garantizar su propia alimentación en cualquier momento del año, aparecieron hace como 10.000 años. El cambio de una vida trashumante a una vida estable en un lugar fijo disparó una revolución cultural verdaderamente espectacular. Para usted y para mí esos 10.000 años se antojan tan brutalmente interminables. Simplemente de vez en cuando haga el ejercicio de tratar de experimentar la edad de alguna cosa antigua, visite un museo. Es una sensación poderosa, inquietante y al mismo tiempo extrañamente atractiva. A mucha gente le gustan las antigüedades por eso, las pone en contacto, aunque sea con la imaginación, pero las pone en contacto con otras personas, con otro mundo, con otra forma de ver las cosas. Esas experiencias siempre ayudan a enriquecer nuestras vidas cuando vemos al mundo con otros ojos. Por eso a mucha gente le gustan las antigüedades por eso, por eso a mucha gente le gustan las antigüedades, por eso la historia bien contada es tan fascinante, nos ayuda a vernos a nosotros mismos y al mundo con otros ojos. Bueno, trate usted de sentir lo que le ha pasado a un objeto que tiene 100 años. Tengo por aquí un mortero y algunas otras cosas que me dio la mamá de mi mamá, que tiene desde luego más de 100 años y que tienen ese efecto cuando se toma usted un ratito para contemplarlos y ahora con el internet para tratar de buscar algo sobre la historia de ese tipo de objetos. 10.000 años se antoja una cantidad de tiempo interminable, pero 10.000 años es un respiro en la historia de la Tierra. No vamos a meternos con los 4.586 millones de años que tiene de historia la Tierra, con los probablemente más de 4.100 millones de años que tiene de historia la vida o los más o menos 600 millones de años, poquito menos de 600 millones de años que tiene la historia de los animales, de los organismos multicelulares. No vamos a hablar de los casi 200 millones de años de historia de los mamíferos, simplemente piense en los últimos dos y medio millones de años. Es una cantidad de tiempo brutal. Dos y medio millones de años es el tiempo que tiene la Tierra de estar sumergida en una etapa climática especialmente inestable. A esta etapa climática se le llama, para los paleoclimatólogos, era del hielo. Eso no significa que la Tierra siempre esté cubierta con hielo. Las eras del hielo, desde la perspectiva de un paleoclimatólogo, son procesos oscilatorios. Tiene usted una temporada larga que dura decenas de miles de años en donde hace un frío de la muy feo y tiene usted unas cubiertas de hielo gigantescas, a veces de varios kilómetros de espesor, que llegan, en el caso del hemisferio norte, más o menos a la mitad de los Estados Unidos y que en su momento llegaron a cubrir una muy buena parte del continente europeo, por ejemplo. En el hemisferio sur había casquetes similares. Luego viene un proceso de derretimiento aceleradísimo, un aumento global de la temperatura mucho mayor que el que supuestamente estamos experimentando en la actualidad. Después se estabiliza poco a poco el clima a lo largo de unos pocos miles de años. En ese intervalo el clima oscila brutalmente. Luego se estabiliza y viene una temporadita de, qué sé yo, 12, 15 mil años de clima más o menos decente. Al final de esa temporada el clima se vuelve inestable, se viene en décadas o siglos, que son momentos en relación a esos 15 mil años, en donde el clima se hace más caliente y más frío, más caliente y más frío y ¡pum! Se viene la nueva glaciación, la nueva época en la que la Tierra está cubierta con hielo. Este proceso cíclico se llama colectivamente edad de hielo. Y desde hace dos y medio millones de años estamos atrapados en este proceso cíclico, en donde ya hemos pasado quizá por un par de docenas de etapas en donde hay una cantidad de hielo enorme en la Tierra y luego viene un derretimiento y un tramito de tiempo de 15 mil años en el que el clima es bueno. En uno de esos tramitos se integró la civilización. Y en uno de esos tramitos de tiempo, al principio aparece la civilización apenas distinguible en la superficie de la Tierra y antes de que se termine ese tramito de buen clima, ese tramito de tiempo, tiene usted casi ocho mil millones de personas, ciudades gigantescas, tecnología avanzada y el inicio de la colonización del resto del sistema solar. Ha sido un proceso realmente espectacular. ¿Qué pasó? Se antoja muy interesante el tratar de entender qué fue lo que disparó la creación de la civilización y para eso necesita usted localizar lugares en donde puede usted hallar restos arqueológicos significativos y que tengan más o menos 10 mil años. Ese es el caso de una cueva, espero pronunciar correctamente el nombre de Najal-Gemar. Tiene tiempo que en esta cueva se han encontrado cosas realmente llamativas. Por ejemplo, en 1997 hubo una publicación, una comunicación del Instituto Weissmann en Israel que revela que ya se empezaban a utilizar cosméticos en aquella época. El colágeno es una proteína excepcionalmente resistente que muchas veces soporta la destrucción ambiental. Es una proteína que muchas veces nos echa a perder. Es la proteína que le da su estructura a la piel y al cabello. Se han encontrado restos de colágeno, restos de proteína en huesos de tiranosaurio, por ejemplo. Y no solo de tiranosaurio, de varios dinosaurios diferentes, que son desde luego muchísimo más antiguos que lo que encuentra usted en la cueva de Najal-Gemar, que tiene más o menos 10 mil años. Esta cueva estuvo activa, fue un lugar que presenció el desarrollo de una colectividad humana grande durante varios miles de años. Hubo mucha gente allí por mucho tiempo. Bueno, se encontraron, esta es una comunicación del 97, ahorita le voy a presentar en una nota más actual, se encontraron piezas de ropa, unas redes que sirven para, son estas redes de algún material vegetal, adentro pone usted una olla de barro y probablemente lleva usted agua o algún otro líquido en su interior. Esta red luego la puede colgar del techo de donde viva usted y tiene usted un recipiente con agua o con alguna otra cosa que puede utilizar. En muchos materiales diferentes, incluso en cráneos de animales, y parece que también de personas, se encontraron restos de esta sustancia negra que en algunos casos parecía utilizarse como pegamento y en otros casos se utilizaba para fijar algún tipo de material decorativo. Cuando lo estudiaron estos investigadores, encontraron que se trataba precisamente de colágeno. No es fácil extraer colágeno de un animal. Se necesita calentar la piel de animal, por ejemplo, en ciertas circunstancias, para obtener un líquido rico en colágeno que usted luego deja enfriar, se forma un material gelatinoso que puede usted utilizar como pegamento y para hacer otras cosas. De hecho, la gelatina común, la gelatina de sabores, tiene su estructura precisamente por el colágeno que le integra. Es una buena fuente de colágeno. El colágeno incluye muchos aminoácidos de fácil absorción para nuestro cuerpo y que se utilizan para fabricar muchas proteínas diferentes. Acuérdese que las proteínas son como palabras moleculares y las letras moleculares son los aminoácidos. Y existe como una veintena de aminoácidos diferentes. Cuando usted come vegetales, por ejemplo, cuando usted come animales, come proteínas que tienen ciertos tipos de aminoácidos y su cuerpo necesita pues más de una veintena de aminoácidos diferentes para fabricar todas las proteínas. Por eso conviene comer variado. En cada tipo de alimento pueden venir proteínas que son especialmente ricas en ciertos aminoácidos. Su cuerpo rompe esas proteínas en aminoácidos y luego los vuelve a utilizar para ensamblar nuestras propias proteínas. Y obviamente, si usted no come bien, van a faltar ciertos aminoácidos que a lo mejor encuentra usted nada más en comidas de origen animal o en comidas de origen vegetal y entonces no puede su cuerpo fabricar todas las proteínas que necesita. Bueno. Ya se hacían entonces productos de valor industrial, pegamentos, que son excepcionalmente útiles. Imagínese lo que sería el mundo moderno sin pegamentos. De pronto nos quedaríamos sin lugares en donde vivir, sin automóviles, sin muchos dispositivos electrónicos. La cantidad y tipo diferente de pegamentos que existe en el mundo moderno es realmente espectacular. Es una industria muy variada y excepcionalmente valiosa para el mundo moderno. Y esa industria ya había comenzado en Najal-Gemar. Esa es la noticia previa a esta que le voy a presentar. ¿Usted puede empezar a entender muchos de los ritos importantes de una sociedad aunque no tenga usted manera de ver esos ritos directamente? da la impresión de que el comportamiento no deja huellas arqueológicas. Cuando usted visita un sitio arqueológico encuentra restos de construcciones, objetos de uso personal completos o en pedazos, residuos, basura, la basura que arrojaban las personas que vivieron en ese lugar, etcétera. ¿Cómo reconstruir algún rito social importante? Da la impresión de que no se puede. La realidad es que los arqueólogos con el paso de los años han ido encontrando pequeñas claves que cuando se arman correctamente ayudan a reconstruir cuando menos parte de los ritos del pasado. Gracias a eso ha sido posible en algunos casos darse una idea de cómo sonaba la música de una cultura antigua. Esto parece imposible porque bueno, si no existían las partituras y no tenemos los instrumentos que usaban esas personas como demonios le hacemos para reconstruir la música, hay mañas para eso. Otro día se las platicó. Bueno, entre los ritos más importantes que distinguen a la colectividad humana de la gran mayoría de los demás organismos de la tierra están los ritos funerarios. Solamente los organismos con cerebros más grandes realizan ritos funerarios. ballenas, elefantes, chimpancés y bonobos y seres humanos. Y obviamente mientras más complejo es el cerebro, mientras más complejo es el comportamiento de un organismo, más complejos son los ritos funerarios. Y los ritos funerarios dicen mucho de las creencias y de los sentimientos de los integrantes de una cultura. Usted puede darse una idea desde luego de los ritos funerarios si encuentra usted una tumba. Pero eso solamente es parte de la historia porque muchas veces los cuerpos no muestran evidencia de haber recibido algún tratamiento previo al entierro. Se han encontrado por ejemplo algunos entierros mucho más antiguos de 20, 30 mil años o más en donde la persona muerta fue cubierta con joyas se le colocó en posición fetal y se le echó encima sinabrio o sulfuro de mercurio u óxido de hierro. Estas dos sustancias son de color rojo como para restañar alguna herida aunque sea de manera simbólica para tratar de figurativamente hablando devolverle la vida a la persona fallecida. Esto ya de arranque sugiere sentimientos fuertes al respecto y organizados. Es claro que estos entierros no fueron realizados nada más por un familiar de la persona fallecida sino que participó una colectividad. Bueno, en Ahal-Gemar se han encontrado un montón de herramientas de piedra y hay doscientas láminas de sílex que es una roca rica en óxido de silicio en vidrio volcánico por ejemplo con una forma muy peculiar. Usted puede hacer herramientas con roca que claramente están destinadas para realizar distintas funciones. Simplemente un experto simplemente al ver una punta de flecha puede saber si esa punta de flecha servía para tratar de atrapar peces con arco y flecha o para tratar de detener a un conejo. Es posible darse una idea del uso de una herramienta al ver su estructura y también al analizar al microscopio electrónico y ver la forma en la que se ha mellado el filo. Eso le da una idea de contra qué se usó ese filo. Esto es lo que hicieron estos investigadores investigadores de investigadores españoles por cierto que trabajan con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es toscamente equivalente al Conacyt aquí en México. Este trabajo involucró estudiar el análisis microscópico de unas laminitas de roca de unas navajas que nadie sabía para qué podían servir y lo que encontraron es que en en este lugar se utilizaban esas herramientas especializadas única y exclusivamente para preparar el cuerpo de una persona fallecida para un entierro ceremonial. Muchas culturas a lo largo de la historia han practicado la extracción de órganos de una persona fallecida para prepararla para la otra vida. Por ejemplo los egipcios en los entierros que se han podido encontrar sin alteración que no han sido destruidos por saqueadores encuentra usted unos frasquitos que tienen muchas veces una cabeza que recuerda vagamente a la máscara de Tutankamón que se llaman vasos canópicos en estos vasos se guardan entre otras cosas los órganos cuidadosamente preservados de la persona que se encuentra en la tumba y también incluso las herramientas y otros materiales que se utilizaron durante el proceso de momificación esto implica desde luego un cierto ritual muy preciso y unas creencias muy fuertes y muy precisas también detrás creencias organizadas bueno se creía que este tipo de creencias organizadas que se manifestaban en un tratamiento especializado largo bien estructurado bien definido del cuerpo de una persona fallecida solamente ocurría ocurrían en lugares relativamente avanzados como el antiguo egipto resulta que no estos investigadores se encuentran en esta cueva de Nahal Gemar estas navajas y encuentran algunos cráneos que claramente fueron trabajados con esas navajas esas navajas eran herramientas de disección para el tratamiento de personas fallecidas no servían para otra cosa eso significa que había personas que se dedicaban a darle sepultura digna en el concepto de la gente que vivía en aquella época a alguien que fallecía era necesario entre otras cosas por ejemplo extraer el cráneo y luego el cráneo era recubierto con mortero de cal algo parecido al yeso para tratar de recuperar la fisonomía de la persona muerta incluso se le colocaban marcas de algún tipo o piedras o alguna decoración para reproducir rasgos como la nariz la boca los ojos para hacer esto era necesario utilizar estas herramientas que dejaban marcas en los huesos al analizar con microscopio tanto las navajas como los huesos se encontraron en las navajas unas mellas muy particulares que solamente se producen al contacto con hueso y en los huesos se encontraron unos surcos producidos por navajas con la forma exacta que las que encontraron en el lugar esta práctica parece que se extendió por mucho tiempo uno de los una de las evidencias más conmovedoras de de cómo compartimos los momentos más alegres y más tristes de nuestras vidas con nuestros ancestros es precisamente cuando contemplamos los ritos funerarios del pasado es quizá en parte por eso que la cultura egipcia es tan atractiva quizá nos podemos identificar de una manera más estrecha con los sentimientos de los familiares de una persona que moría y que por esos sentimientos le daban ese tratamiento especial al cuerpo de sus parientes eso parece que ya existía en este lugar uno de los indicios más claros de los sentimientos que se acaban expresando en la construcción de una civilización está presente en esta cueva simplemente piense que muchos de los restos arqueológicos más antiguos que tenemos y de los más famosos son tumbas como las pirámides nuestra condición humana la parte tangible nuestra capacidad para hacer herramientas y cosas y la parte intangible nuestros sentimientos comenzaron a tomar su forma moderna más o menos en el tiempo en el que comenzamos a crear lo que ahora llamamos civilización de alguna manera el comportamiento civilizado se basa en eso en sentimientos compartidos y en el respeto por los demás vivos o muertos en la medida en la que conservamos esos sentimientos hacia los demás conservamos nuestra condición de seres civilizados y es por esto aunque sea por esto que la arqueología merece tanta atención nos invita a pensar en aquellas acciones en aquellos valores que nos convirtieron en lo que somos y nos ayuda a pensar cómo conservar lo mejor de nosotros mismos para garantizar que vamos a poder crear un futuro mejor para nuestros descendientes gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias